¡Hola! Te doy la bienvenida a esta edición de Gravity Falls de la caravana del misterio de Sebastián Derain. Han salido varios trailers sobre el final de la serie de Gravity Falls, el cual consta de una duración doble y se estrenará el 15 de febrero de 2016. Efectivamente, lo estoy informando y asegurando, ya no habrá tercera temporada de Gravity Falls. ¿Ya se siente cerca? ¿Qué? ¡La serie terminó! ¿Serie? Si Gil se va, ¿qué remedio habrá? ¡Gravity se acabó! ¡No! ¿No se han dado cuenta que él ya se fue a Fox para realizar una serie nueva? ¡Desastre puedo ver! Pero buenas cosas vendrán. De momento podemos entrar nuestra atención en lo que hemos visto en las previews. Por fin se confirmó la teoría de la llama. Pacifica es vista con el suéter puesto. También sabemos que Ford regresará, aunque no sabemos exactamente por qué. También podemos ver a los personajes bastante tristes en una escena. Se encuentran los Gnomos, un minotauro, el montioso, Wendy, Susy, Pacífica. ¿Cuál será el motivo de su tristeza? También hemos podido ver que Bill Seifer se descompone en varias pirámides pequeñas, que Ford aparece como un gigante ante el universo y que se encuentra en un calabozo. También sabemos que Bill se entera de que los habitantes que sobreviven del pequeño pueblo de Gravity Falls quieren pelear de vuelta. Y bueno, nuevamente sabemos que Tobey decidido está presente, a pesar de su escasa relevancia a lo largo de la serie. Nuevamente vuelve a manifestarse. Tal vez sí será importante después de todo, pero con toda esta información corremos el riesgo de confundirnos y sobreestimar los eventos que podrían desarrollarse en la trama del episodio final. Así que vamos a tratar de elaborar una teoría acorde a lo que ha sido la serie para vaticinar lo que podríamos ver el 15 de febrero. Primero que nada, voy a organizar los eventos como mi hipótesis indica que va a suceder. Hipótesis es aquel enunciado en donde establecemos una afirmación de lo que creemos que es más probable que suceda. En la realidad, la palabra teoría se aplica a todo un entramado de ideas para explicar una realidad que ya ha sido vista. Si llegan a la universidad, esta aclaración les será de mucha utilidad. Como sea, vamos por partes. Bill Cipher descubre que la burbuja de Mabel fue destruida y envía a su séquito de ojos en busca de ellos. El primer lugar al que acuden es la cabaña del misterio, pero aunque la registran, la protección que Ford colocó en el perímetro del lugar impedirá que los descubran. Entonces, Bill se desespera porque cree que de algún modo lograron encerrarlo a él y huir del pueblo, así que regresa a Ford a la normalidad, pero él se niega a ayudarlo y es encerrado en una prisión dentro de la Pyramid. Stanley desconoce el paradero de Ford y sugiere ir en su busca, pero hay algo que Dipper debe contarle a todos. ¿Por qué todos están tristes? Mi hipótesis es que Dipper les cuenta a todos lo que ocurrió con Ford, quien fue convertido por Cipher en una estatua, y cómo se precipitó contra Bill, Cipher, terminando esto con la destrucción definitiva de los diarios. Evidentemente, esto detonará una reacción en Stan, quien no puede soportar la idea de que su hermano se haya ido para siempre. Hemos podido notar que Stanley realmente quiere a su hermano, no cualquiera invierte 30 años de su vida para rescatar a alguien. Ellos no saben que la transformación en piedra no es permanente, así que tomarán conjuntamente la determinación de ir contra Bill Cipher y sus huestes de monstruos. Entonces, crearán la bandera. Todos los que están en el interior de la cabaña saben que no tienen nada que perder, y sí todo un mundo por salvar, así que se organizarán para vencer a Bill. Entonces, tal vez las fotocopias del diario número 3 puedan ser de utilidad, tal vez, y quizá hallarán el modo de vencer a la mayoría de los monstruos, y entonces Bill se descompondrá, es decir, se dividirá en partes más pequeñas, que puedan vencer a los insurgentes. Pero los personajes más importantes lograrán llegar hasta la pirámide, para rescatar a Ford. Así que no creo que Bill esté explotando en la imagen del tráiler, sino que se está separando en partes más pequeñas. Sabemos por lo que ocurrió en Raro Magedón parte 1, que hay todavía un último recurso para vencer a Bill, pero hay un motivo por el cual Ford no quiso utilizarlo, y tal vez se haya relacionado con la imagen del tráiler en que él está en medio de una galaxia, o tal vez es un portal cósmico. Quizá será un poder inimaginable al cual no podrás renunciar, pero que le servirá para derrotar a Cypher. Aunque quizá esto lo convierta en otra criatura semejante al demonio de un solo ojo, y de todos modos, Ford termine perdido en una dimensión alterna. También cabe la posibilidad de que simplemente sea un recuerdo de Ford durante su estancia al otro lado del portal, o quizá una visión que tiene antes de que Bill lo regrese a su forma humana. Se ha especulado mucho en torno a lo que podría ocurrir, y creo que sería bueno dejar que el futuro nos sorprenda. La verdad es que esta serie me ha fascinado. Supo generar un interés en la audiencia a través de incertidumbre. Las series que permiten a las personas participar de este modo realmente hacen falta, pues ahora en el siglo XXI se le concede más valor a la opinión y los sentimientos de las personas. Esta serie ha hecho historia, y somos afortunados de haber sido testigos de este evento. ¡Feliz final escrito está! ¡Qué mala situación! ¡Gravity Falls pasó a la historia! ¡La serie se acabó!